Punto 194 Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra, para que no los desperdiciéis. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Punto 519 Ese grito, Servian, es voluntad de servir fidelísimamente, aún a costa de la hacienda, de la honra y de la vida, a la Iglesia de Dios. Punto 630 No lo olvides, aquel tiene más que necesita menos. No te crees necesidades. Punto 631 Despégate de los bienes del mundo, ama y practica la pobreza de espíritu, conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente, si no, nunca serás apóstol. Punto 632 No consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Por eso hay pobres, por eso hay pobres que realmente son ricos y al revés. Punto 633 Si eres hombre de Dios, pon en despreciar las riquezas, el mismo empeño que ponen los hombres del mundo en poseerlas. Punto 634 Tanta afición a las cosas de la tierra, pronto se te irán de las manos, que no bajan con el rico al sepulcro sus riquezas. Punto 635 No tienes espíritu de pobreza si, puesto a escoger de modo que la elección pase inadvertida, no escoges para ti lo peor. Punto 636 Punto 636 Divite si afruan no lite cor a pobre. Si vienen a tus manos las riquezas, no pongas en ellas tu corazón. Anímate a emplearlas generosamente, y si fuera preciso, heroicamente. Punto 637 Sí, pobre de espíritu. Punto 637 No amas la pobreza si no amas lo que la pobreza lleva consigo. Punto 638 ¿Cuántos recursos santos tiene la pobreza? ¿Te acuerdas? Tú le diste, en horas de agobio económico, para aquella empresa apostólica, hasta el último céntimo de que disponías. Punto 638 Y te dijo, sacerdote de Dios, yo te daré también todo lo que tengo. Tú, de rodillas, y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca siempre. ¿Se oyó? ¿Aún te dura la persuasión de que quedaste bien pagado? Punto 717 Bienaventuradas malaventuras de la tierra, pobreza, lágrimas, odios, injusticia, deshonra, Todo lo podrás en aquel que te confortará. Punto 979 Es condición humana tener en poco lo que poco cuesta. Esa es la razón de que te aconseje el apostolado de no dar. Nunca dejes de cobrar lo que sea equitativo y razonable por el ejercicio de tu profesión, si tu profesión es el instrumento de tu apostolado. No. Gracias.